Que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de un tema demasiado polémico el cual pues bueno, la verdad es que lo pensé muchísimo, sinceramente lo pensé muchísimo para poder hacer este video porque pues bueno, ya sabemos que existe mucha generación de cristal muchos niños, muchos borregos y pues bueno al final de todo esto señores, pues bueno, esta es pues realmente no es mi opinión, sino simplemente quería aclarar pues algunas cosillas, vale, quería aclarar algunas cosillas y hablar un poco acerca de lo que es el juego como está después de la actualización que pues bueno, metieron ya sea bien en algún, este, en días anteriores vaya, no, me parece que el martes fue cuando tuvimos esta pues esta actualización chicos de fondo estamos viendo unas partiditas ya sea bien en modo asalto así de que espero que pues bueno, les guste, les entretenga mientras hablamos sobre este tema y pues bueno, como siempre se los he dicho chicos ya saben, opiniones, comentarios aquí abajo así de que pues bueno, vamos a darle comienzo señores y pues bueno, vamos a comenzar primeramente con lo que es la actualización la actualización que pues bueno, sufrió precisamente el juego o que tuvo lo que es el juego el día martes obviamente pues bueno, fue la nueva actualización para esta nueva temporada si no es que pues bueno, no sé cómo se le pueda llamar pero pues yo le digo una nueva temporada entonces esta nueva season que salió en Raw Company donde pues bueno, ya obviamente salió el nuevo personaje que se llama Blade y pues bueno, la verdad es que después de esta actualización el juego quedó muy muy mal el juego quedó muy grave el juego quedó demasiado fatal hay muchos errores, hay muchos bugs hay muchas cosas que dejaron muy muy mal esta actualización entonces pues bueno, de alguna manera pues no sé cómo se hagan ese tipo de actualizaciones pero de alguna forma chicos yo sé que pues bueno, obviamente no es el único juego que mete una actualización y arregla dos, tres cosas y al final termina descomponiendo el 80% del juego o sea, creo que cualquier juego que sufra alguna actualización siempre solucionan algo y terminan dándole en la torre a otras cosas digo, no es que sea específicamente este juego hay muchísimos juegos precisamente donde pues bueno, obviamente sucede este tipo de situaciones ahora otra de las cuestiones chicos es de que pues bueno la verdad pensé muchísimo en hacer este video más que nada porque pues bueno obviamente hablando sobre lo que es el tema del juego que yo anteriormente había subido pues un video había subido un video en el cual yo les había comentado que el juego estaba agonizando que el juego estaba muriendo lentamente y pues bueno obviamente tuve algunos comentarios en los cuales muy racionales que dijeron si tienes razón pero mira que en estos puntos pues no lo tienes porque esto porque aquello entonces esos comentarios son realmente los que me pongo a leer y no los comentarios de cualquier niño nalgazneadas que nada más viene aquí a comentar ya que le tomen un poquito de atención porque en su casa le hace falta un poquito de atención por parte de sus papás básicamente pues esos comentarios es así como que todo bien en casa compi no es todo bien no tienes algún problema algún trauma en tu casa porque no te hacen caso porque no te pelan o porque sientes que eres el niño sin amor entonces pues bueno realmente esos comentarios sinceramente se me resbalan y pues bueno aparte de que pues bueno los niños borreguitos que pues bueno ya lo he comentado en varias ocasiones que no tienen criterio no tienen opinión propia y que solamente copian lo que hacen los demás entonces pues bueno ese video sufrió tanto muchos likes como muchos dislikes entonces sinceramente yo siempre he dicho que a mi los dislikes ni me van ni me vienen simplemente es gente envidiosa es gente que pues bueno no tiene criterio no tiene opinión y también bueno en una parte es alguna forma de poder expresar que no están de acuerdo con lo que yo digo y están en todo su derecho y pues bueno obviamente algunos otros dislikes son de esos borreguitos que les digo o sea realmente así como que todo bien en casa compi todo bien tus papás si te prestan atención o solamente te gusta andar siguiendo a la manada que si se caen de un barranco tú también vas y te vas a aventar del barranco solamente porque se te hace divertido pero bueno en fin la cuestión chicos es de que pues bueno si tanto me he quejado del juego y la verdad es de que también le he aplaudido varias cosas que ahorita voy a tocar prefiero ya apurarme y no darle tanto rollo entonces y tanto me quejo del juego y toda la gente que me quejo que se queja del juego porque no soy el único de hecho en un momento les voy a poner algunas capturas de algunos gringos que también suben contenido de Raw Company y que la verdad pues bueno obviamente también de alguna manera se quejan entonces yo sé que el juego obviamente no se va a quedar así de hecho el día de hoy publicaron en Twitter que ya están trabajando en un nuevo parche para poder solucionar todos esos problemas que se generaron después de esta actualización pero pues bueno obviamente mucha gente también así como que ya se empezaba medio a bajar del barco porque creyeron que el juego ya se iba a quedar totalmente así todo destrozado pero no obviamente no eso jamás va a pasar en un videojuego ok eso jamás va a pasar entonces la cuestión es de que pues bueno yo tanto me quejo del juego chicos porque lamentablemente me da mucha tristeza el que haya yo encontrado algún juego el que haya encontrado precisamente para ser exactos este juego de Raw Company y que pues bueno lamentablemente esté cayendo poco a poco por todos esos errores que tiene y por todos los AFK que la verdad yo nunca me había topado con un juego que tuviera tanto AFK como lo que es el Raw Company y que también pues bueno la verdad es de que le he estado dedicando un poquito de tiempo a lo que es el modo arenas en Apex Legends y también chicos o sea de verdad no tienen idea de cuánta gente abandona lo que es las partidas o sea sinceramente entonces pues bueno de alguna manera si la gente se queja si la gente se llega a quejar del juego es porque realmente le interesa que el juego tenga éxito o sea si la gente critica el juego y les da soluciones y lo que harían y que por qué esto que por qué el otro que la están regando que esto no se hace que chalala chalala no es porque simplemente le tiremos hate al juego sino simplemente porque el juego nos importa o sea digo en este caso ya hablando de mí ok hablando por mí no por los demás hablando por mí es un juego que a mí me entretiene muchísimo me divertía muchísimo cuando jugaba antes de que empezara a suceder todo este rollo era un juego que me divertía muchísimo le podía dedicar casi todo el día jugando porque no me aburría no era el típico juego que nada más juegas dos tres días y que ya no lo quieres volver a tocar o sea no realmente cuando alguien se queja del juego es porque el juego le gusta porque quiere que el juego sea mejor porque quiere que el juego crezca y que tenga más comunidad sin embargo pues bueno pues hay mucha gente como vuelvo a repetir hay mucha gente hay mucho niño que pues bueno la verdad es que no tiene su propia opinión no tiene su propio criterio para que bueno de alguna manera pueda poner a funcionar su ardilla y decir sabes que pues si tienes razón porque el juego hacía así pero podría solucionarlo hacía así o sea no simplemente son escuincles nalgazneadas que vienen ahí a decir porque ay es que al final él le puso esto pues yo también te tiro mierda entonces pues bueno literalmente no me importa que me tires mierda brother porque al final esos comentarios me la sudan o como decimos en México me la pelan entonces pues bueno realmente chicos a mí me da mucha tristeza y también me da mucho coraje que la verdad el juego vaya decayendo poco a poco precisamente por esta situación de que conforme van pasando las actualizaciones y conforme va pasando ya sea bien lo que es el tiempo pues realmente no hay una mejora dentro de lo que es el juego o sea como que siento que no logran levantarlo como que siento que no logran llegar a ese punch que realmente todos los juegos pues quisieran tener vaya no o sea digo de alguna manera es como nosotros que estamos aquí en esto de YouTube pues yo creo que todos en algún momento esperamos nuestro punch no o sea realmente esperamos ese salto o que llegue ese juego que nos haga crecer dentro de la plataforma entonces yo la verdad chicos de alguna manera siempre he dicho que se le debe de aplaudir cuando es realmente que se le debe de aplaudir y hay que criticar cuando realmente hay que criticar pero obviamente las críticas tienen que ser con criterio tienen que ser obviamente objetivas y no nada más de criticar sino simplemente también a lo mejor dar una solución vaya no entonces realmente yo si me quejo del juego si me quejo de alguna manera de que el juego va mal o de que hacen las cosas mal no es porque el juego lo odie no es porque el juego me caiga mal no es porque o sea porque si fuera eso créanme que ya no lo seguiría jugando ya no seguiría subiendo contenido de raw company aunque el canal decayera otra vez hasta el piso no importa no ya no jugaría lo que es este juego porque simplemente ya no me la paso chido sin embargo es todo lo contrario me sigo me la sigo pasando muy bien me sigo divirtiendo con lo que es el juego la verdad es un juego que me entretiene bastante pero me da mucha tristeza que de alguna manera encuentro un juego que por fin puedo volver a empezar a jugar puedo volver a empezar desde cero y que otra vez este juego se empiece a decaer las actualizaciones los bugs los glitch los errores etcétera etcétera entonces realmente de alguna manera digo o sea que pedo conmigo o siempre escojo mal el juego o que chingados pero bueno si nos ponemos a pensar desde una manera o desde un punto en general hay que tomar en cuenta que todos los juegos tienen errores obviamente unos más que otros ahí está Warzone que ahí está Warzone que realmente no puede eliminar a los hackers chicos ustedes saben que Warzone es video tras video con los hackers y hackers y más hackers entonces ahí está Warzone vaya no lidiando precisamente que es un buen juego pero que lidia muchísimo con los hackers ahora también está lo que es el juego de Apex Legends que también tiene el mismo problema de que la gente abandona partidas de que se quedan AFK la conexión los servidores y chalala y chalala y mucha gente se queja del juego pero lo siguen jugando porque les divierte porque se la pasan chido en el juego es igual que en el Rainbow Six señores es igual que en CSGO es igual que en Valorant o sea todos los juegos tienen sus errores y la gente que se queja del juego es porque quieren que ese juego mejore quieren que ese juego crezca quieren que ese juego tenga éxito que tenga una mayor comunidad que sea un juego como League of Legends que tiene un chingo de banda que sea un juego como Fortnite confies entonces literalmente señores yo no sé a veces yo no sé a veces que piensa la gente que nada más viene a hablar por hablar y que nada más habla nada más habla porque Dios les dio chico entonces sinceramente yo quiero que el juego lo arreglen porque es un juego que me gusta señores es un juego que me gusta es un juego que me entretiene que me divierte y que podría pasarme las horas jugándolo pero pues es que obviamente con ese tipo de errores no arreglan el matchmaking o sea digo tampoco no es que sea perfecto pero que por lo menos traten de nivelarnos con jugadores que ya tenemos un rato jugando y que los pongan también en parejamiento con la gente que apenas está empezando pero no lo hacen o sea prefieren agarrar y nerfear bueno no nerfear sino simplemente prefieren hacerle caso a la gente que chilla porque algo está roto porque lo matan muy fácil o porque el arma está súper rota o porque esto porque el otro en vez de realmente arreglar lo que elimina o realmente lo que perjudica tu experiencia con la jugabilidad vaya no o sea prefieren estar haciendo eso prefieren estar nerfeando ahí tonterías que realmente arreglar los errores que hacen que uno diga sabes que ya no quiero jugar porque pinche juego vale gorro brother entonces sinceramente chicos no es que le tire hate al juego simplemente yo quiero que mejore quiero que sea un juego mejor quiero que realmente llegue mucha banda quiero que realmente tenga mucha comunidad este juego porque es un juego que realmente vale la pena es un juego que tiene mucha potencial y si le siguen metiendo contenido y si realmente le siguen echando ganas y se ponen las pilas y empiezan a hacer las cosas bien créanme que el juego se va a ir para arriba y va a jalar un montón de gente señores de verdad va a jalar un montón de gente y eso es lo que debemos de apoyar chicos debemos de apoyar eso no simplemente agarrar y venir y decir ay si que divertido todos están aquí tirando mierda yo también que divertido o sea wey es que de verdad o sea de verdad chicos yo no le tiro hate al juego ahora como les había comentado desde un principio yo no soy el único que se está quejando de todo esto de acuerdo y les voy a poner aquí en este momento vamos a estar o les voy a estar poniendo unas imágenes de algunos tweets que han puesto ya se habían algunos gringos que suben el contenido de Raw Company y que pues bueno también se quejan de lo mismo obviamente la gente la gente que le dan oportunidad de streamear en su canal oficial de Twitch pues obviamente esos weyes no van a decir nada porque es como si mordieran la mano que les da de comer de acuerdo entonces es lógico que si a mi me están dando patrocinios y me están dando un chingo de pendejadas pues obviamente no le voy a tirar mierda porque es el que me está dando de comer es el que me está patrocinando como le voy a tirar mierda al que me está dando la oportunidad de crecer al que me está dando la oportunidad de poder como se llama ser patrocinio de ese juego de poder streamear en sus canales oficiales pues obviamente esos weyes no tienen ni por qué quejarse la verdad chicos en serio a esos weyes les vale madre y por más que se quieran quejarse los van a tener que tragar porque obviamente el juego los patrocina y eso entre comillas estoy hablando entre comillas porque pues bueno obviamente por mucho que te dejen streamear en su canal y todo el rollo yo creo que vale más una persona que realmente exprese lo que no le parece del juego para que le puedan dar alguna solución a que te quedes callado nada más porque no quieres que te quiten el partner o sea sinceramente bueno por lo menos yo no soy así chicos entonces la verdad no es como les vuelvo a repetir no es que les tire hate al juego no es que le tire hate al juego simplemente yo quiero que mejoren yo quiero que lo arreglen yo quiero que de alguna manera ya no tengamos tantos afk ahora lo de los bots cuando metieron lo de los bots chicos realmente yo dije wey es que esto es una maldita burla pero pues igual y puede ser divertido no igual y puede ser divertido que de repente te salgas y que estés jugando con un bot y ni siquiera te vas a dar cuenta del pinche bot te lo se los digo porque ya me pasó confis ya me pasó con un seguidor ahí en twitch que lo había sacado de la partida y estaba jugando un bot ya después así como que ya hay mi querido demonios por cierto le mando un saludo ya después no 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 siguen jugando con bot es el manco del demonios que no está jugando bien entonces realmente es algo muy muy divertido entonces sinceramente chicos yo quiero que el juego mejore yo quiero que el juego realmente sea un éxito porque yo yo lo quiero seguir jugando yo le quiero seguir metiendo dinero para comprarme skins yo lo quiero seguir subiendo aquí al canal así de que no pierdo la fe no pierdo la fe no pierdo la esperanza en que la gente de Raw Company de alguna manera va a ponerse las pilas y va a solucionar todos estos problemas por lo menos para que el juego siga su camino chicos así de que pues bueno ya saben opiniones y comentarios aquí abajo de verdad chicos se los pido con criterios señores con su propia opinión no nada más porque vean ahí un borrego que dejó dislike o porque un wey que está jodiendo la vida yo también yo también voy jajaja que divertido no brother porque ya me imagino entonces como ha de ser tu vida día a día en serio o sea de verdad tratas de encajar copiando a los demás no brother sé tú mismo sé original vale entonces pues bueno en fin chicos una última cosa que quiero agregar y espero que me alcance el gameplay o los gameplays que están de fondo espero que me alcance y pues bueno lo único que quiero agregar chicos es de que pues bueno mucha gente está pidiendo que hay es que deberían de regalar más cosas y hay la reputación y todo eso chicos es un juego free to play como quieren que el juego se mantenga si no ponen en venta las cosas o sea cuando han visto cuando han visto que fortnite te hubiera regalado no sé un chingo de skins cuando has visto o cuando han visto que fortnite regalara un chingo de skins nada más porque si porque la gente se lo pedía o cuando han visto que apex legends te regalara un chingo de skins nada más porque si o sea chicos entiendan son juegos free to play son juegos free to play señores de donde quieren que se mantenga el juego de puras donitas de azúcar quieren que se mantenga nada más de puras cartitas de amor de puros pinches comentarios lindos no señores el juego tiene que vivir de alguna manera y obviamente entre más cosas regaladas pidan menos el juego va a tener para poder mejorar servidores menos va a tener dinero para poder solucionar los errores y pagarle a los empleados que trabajan en rogue company señores pero bueno en fin eso ya se lo dejo a criterio de todos así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero haya aclarado pues muchísimas cosas yo amo este juego lo quiero muchísimo y espero que realmente tenga muchísimo éxito porque lo quiero seguir jugando y lo quiero seguir subiendo a mi canal todavía por un largo tiempo así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito cuídense mucho pasenla chido besito en su nalguita derecha señores yo soy el chavi de donde estamos viendo hasta la próxima let's go team tema deploy utility this slow me down great job on to the next one that's what I'd like to see great work team ¡Grr!